Llamado pa' la guerra y no pa' la piscina Usted no se vende acá de la cima Ambición por la AMI no por lo tequila Jesús me prometió que un día volvería Me llevaré en un pestañero y nadie sabrá el día Mientras otros se casan, ¿quién lo suponía? A ti que te aborracho casi todos los días Te sorprenderá la llegada del Rey Mesías Si, ya lo sé, me escuchas asombrado Soy el hijo del Rey Si, ya lo sé, los espirituales No vamos con él Si, ya lo sé, me escuchas asombrado Soy el hijo del Rey Si, ya lo sé, los espirituales No vamos con él Si, ya lo sé, me escuchas asombrado Soy el hijo del Rey Si, ya lo sé, los espirituales No vamos con él Si, ya lo sé, me escuchas asombrado, soy el hijo del rey Si, ya lo sé, los espirituales nos vamos con él Demonios corren cuando llegamos, la luz somos nosotros, ustedes lo notaron No me panique, a tu sombra no quedo asombrado, soy un salvaje en el mundo que ustedes no han tocado Te susurran al oído y tú no sabes quién, te tocan por la espalda y tú no sabes quién Sientes que te vigila y tú no sabes quién, nos ha mostrado cosas con ti y ya sabemos qué es Es como si apenas fueran a tirarse al mar, y nosotros ya vivimos debajo de él Como hablando de mentir, ustedes son real, si no se arrepienten, sabe cómo vas a terminar Habla de sucesos que sean real, no es que me contaron, he visto a personas que se pueden transportar He llegado a pensar que no soy normal, duermo poco porque siento que me vigilan Tú no sabes qué sentir, pasos en tu cuarto, Dios me dijo que sea fuerte después de tanto Que no va a permitir que ellos me toquen, que la metes él y que no desenfoque Se siente diferente cuando llegamos, el flow está caliente y te lo bateamos Tome que ese desgracia lo puede hacer, vivimos bajo gracias a que hay los récords en tiempo de Tócame, amparame, ministrame, ya es un instrumento nuevo cada vez Que de mi alma salga vos como relámpago, no te acerques porque quemo pestañas y párpados Tócame, amparame, ministrame, ya es un instrumento nuevo cada vez Que de mi alma salga vos como relámpago, no te acerques porque quemo pestañas y párpados Si, ya lo sé, me escucha asombrado, soy el higo del rey Si, ya lo sé, los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé, me escucha asombrado, soy el higo del rey Si, ya lo sé, los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé, me escucha asombrado, soy el higo del rey Si, ya lo sé, los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé, me escucha asombrado, soy el higo del rey Si, ya lo sé, los espirituales no vamos con él Mis soldados son plan A, aquí no son plan B Fuerte como A, Dula, aunque me hiere el pie Aunque corte mi lengua, nunca cortará mi fe Si Dios está conmigo, entonces no hay de qué temer Ellos quieren verme frío como un iceberg Como Don Timaton quieren matarme Como Dean Kenberg quieren descubrirme Y del camino es obvio, no pienso quitarme No es un sueño, un sueño pasa a despertarme Si vuelvo a dormir, prometen llevarme Me la creí, tomo café pa' no dormirme Y del camino es obvio, no pienso quitarme Quieren aislarme para luego dispararme Como cana de ellos quieren enfriarme Me funde en su rock y quien empieza a quitarme Tengo más de lo que ves antes de darme Lo bueno es que no conocen mis pensamientos Por más que sean el sky no nos van a llegar Entonces por ahí es que me voy a mover Trapasar a la bala y nunca escucharás el rifle Aquí somos soldados desde que nacimos Yo una gota en el mar también causa efecto Soy el único que cuando escribe escucha paso Quiere decir que el plan de Dios sigue siendo perfecto Tócame, amparame, ministrame Ya es un instrumento nuevo cada vez Que de mi alma se acabó como relámpago No te acerques porque quemo pestañas y párpados Tócame, amparame, ministrame Ya es un instrumento nuevo cada vez Que de mi alma se acabó como relámpago No te acerques porque quemo pestañas y párpados Si, ya lo sé Me escucha asombrado, soy el hijo del rey Si, ya lo sé Los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé Me escucha asombrado, soy el hijo del rey Si, ya lo sé Los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé Me escucha asombrado, soy el hijo del rey Si, ya lo sé Los espirituales no vamos con él Si, ya lo sé Me escucha asombrado, soy el hijo del rey Si, ya lo sé Los espirituales no vamos con él Maestría DC Cairo Records, la bendita compañía Casey La Boss, The Beatmaker Una gota en el mar también causa efecto Ahora me ves, Maestría DC